Que aquí, en la capital de México, habemos todos, habemos muchos huastecos que sí, sí somos orgullosos de serlo. Nosotros vemos que hay mucha gente que es de nuestro territorio, de nuestro terruño, están aquí por amor, por amor al arte, por amor a la cultura, porque quieren demostrar su enjundia. Son orgullosos, traen su emblema, su vestuario. Esos mexicanos no los vamos a perder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!